Antes que todo, queremos agradecerte el tiempo que tuviste a recibirnos, sabemos que tu agenda debe ser muy ocupada y agradecerte el tiempo que nos estás dando. Segundo, me siento muy emocionado, muy honrado de poder representar a mi agrupación Grupo uno solo y obviamente la emoción de representar a millones de hinchos y esto... Sí, así que comenzamos a molernos un poco y ya está bastante mejor ya de lo que... Dolor por lo menos lo tengo, en realidad no me molesta nada la rodilla. Sí, se inflama un poquito, pero más que eso no. Estás mantenido, ¿no? Sí, ahí. No, estoy mejor que cuando todo. Con esta alegría que nos viste, las dos Copas Nacionales y la Copa Chile. Maravilloso, muchas gracias. Un libro que también relata mucho nuestra historia, escrito por Insta. Queremos también que abra este obsequio para... Te queremos hacer también un obsequio de lo que representa para nosotros el protocolo, para los Insta, para los socios, es que, como dijo David Arellano, protocolo es un lazo de indestructible reunión. Sabemos que esta unión, no tenemos duda que te va a acompañar en todo el caos, pero queremos hacerte simbólicamente la entrega, o sea, no simbólicamente. Queremos que esta unión esté ratificada por tu creencia en tu socio, para que siempre la lleves donde estés. Y sabemos que este no es un avión. Esto es solamente un hasta pronto, porque confiamos en que pronto vas a venir a ocupar el puesto que siempre tenés. Le decía que no queremos entregarte un carnet. Y le digo, yo, el carnet para mí es un simbolismo, porque la camiseta o el sentimiento que uno tiene lo lleva por dentro. No necesito ser... Exactamente. Tienes que tener un carnet o ponerme la camiseta de por sí para ser indio, sino que eso uno lo siente y no lo... Es el socio del club. ¿Me entiendes? Es el socio del club. Aparte... de adentro es como que sellar un poco el compromiso. Muchas veces no es necesario ser socio ni tener la camiseta puesta principalmente, sino que en el corazón no lo lleva. Y yo lo siento así. Y la gente me lo hace sentir así. Pero esto de que ustedes me lo regalen para mí es mucho más fuerte que cualquier cosa. Así que a lo mejor siempre proponerte todo. Tú como persona intentaste los valores de Arellano, los valores de una persona. Defendiste una camiseta adentro y fuera de la cancha. Como... A lo mejor como los hinchas le pedimos a nuestros jugadores. El nombre mío para toda la educación. ¿En serio? Así para nosotros también es súper importante que una filial de nuestro club, que es una agrupación también de socios, llega tu nombre. La filial que hay de Gustavo. No, sí. O sea, usted pasa a ser... ¿Te la has tomado? Pasa a ser completo. ¿Cómo me puedo ir así? No me puedo ir. Eso es lo que queremos. Que por lo cual sea uno solo. Sí. Debería ser. Hiciendo uno solo lo que podría hacer este club. Sí. 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 Es decir... Sí.